Esta es una jornada nacional de lucha piquetera en todo el país por los reclamos de trabajo genuino, debido a que el gobierno está aplicando un ajuste que está llevando a cabo con el Fondo Monetario Internacional para que paguemos la deuda de Macri, una deuda fraudulenta que no la adquirió el pueblo argentino, sino por eso decimos que la única deuda que hay que pagar es la con el pueblo trabajador, que hace falta trabajo, hace falta alimentos saludables, hace falta salud y educación pública para todos. ¿Qué organizaciones participan de esta marcha? La unidad piquetera, la unidad piquetera está el MST Teresa Vive, el Polo Obrero, el MAR y otras agrupaciones a nivel nacional también, muy fuertes. Hoy miles y miles en todo el país se están movilizando para el reclamo de aumento salarial, trabajo genuino y bueno, si no hay trabajo, un alta en los programas sociales para que la gente pueda vivir a través de algo, porque hoy, como sube todo, menos el salario, cada vez cuesta más llenar la canasta básica en las casas de las familias de Catamarca y en todo el país. Estuvieron en el CAP, ¿se consiguió algo durante los primeros minutos de la manifestación? No, no, nosotros directamente vamos a Raúl Jalil, a la Casa de Gobierno, para que nos escuche, para que vea la problemática, que seguramente debe saber, y nosotros le exigimos, miren, hay cientos y cientos de catamarqueños y la estadística dice que hay más de 100.000 catamarqueños que reciben asistencia social y que a este la problemática de la pobreza en Catamarca, siendo una provincia que exporta litio, oro y cobre, no podemos tener estos niveles de pobreza y empobrecimiento. Entonces, no, queremos decirle al gobernador que nos escuche y que atienda las problemáticas sociales de la desocupación y de la pobreza, ¿no? Con Lux Jabón de Tocador, llevando dos iguales. Farmar, conveniencia para comprar.